El trompetista de la Asunción de los bandos, ¿cómo se llama? Uriel, le mandamos un saludo, y se viene a regar con la mano de la semana de salud para todos los que trabajan en fábrica de pilotas, la estrella, y para el mochis que anda llorando, ¿por qué anda llorando? Se pone la roca de la antecedente de culpa de parte de Giovanni, ah, pues ya sé, antecedente de culpa, yo creo que se puso bien, este, bien happy, y le hizo mi jamón, y ya lo mandaron a la tostada, su vieja, y no llores, mijo, ahí hay feria, ahí hay más, dice, hola, manda un saludo para las amazonas, y un saludo también para Nati, Valeria, Miriam, de aquí, un saludo para ti, amigo, gracias, por lo que me manda decir que tengo una bonita voz, gracias, pues a veces, cuando me he hecho unos tejiles, dice, qué bonito es querer, estoy viendo arriba con la poderosa, tenemos llamado, bueno, bueno, hola, ¿quién habla? Melanie, que se comunica en el mundo, de Matanzillas, Jalisco, muy bien, ¿cuál puede ser el que se? Se me manda, ya acabó, ok, es que puede compras, ¿cuál canción le gusta? ¿De Britney's cuál? La última canción, ahora sí, ¿para quién y para quién? Para esta, Gloria, Fernan, pues de Damián, y Puebla, Silvina. Ahora, y hasta ahí, ¿cuál es la más famosa? ¿Qué tal, Gloria? Corrillo viejo, sí, bien, no, pero ¿cuál es la más famosa? Corrillo, el llano. Eso, no, ok, ahí se escuchan bien, no, gracias. Están comiendo provechitos, voy a meter aquí a la gente, que se les hizo un poquito también, todavía se están echando otra, me sale, provechito, lo bueno, es un pobre indice de las ruedas inmortales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, buenas chances. Gracias.